Los de Sunra la verdad es que son súper modernos y tenemos aquí el sensor de huella dactilar que tenemos que tenerlo identificado en la aplicación, si no, no nos lo detecta y hace este ruido. Esto es Go Green BCN, un canal dedicado a la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Tiene una estética bastante curiosa, como veis, y la calidad de los materiales, pues la verdad es que no está nada mal. Como comentaba, tiene alarma, cosa muy positiva en este vehículo. Característica rápidamente, tiene un motor en ruedas súper silencioso de 3000W, o sea, esta es la típica moto que pasa circulando y no se la escucha. Así que, para los que les gusta el silencio, es perfecta. Como digo, características en cuanto al tamaño muy reducidas, cosa que la hace perfecta para la ciudad. Ya sabéis que estamos delante de una moto eléctrica 125 para uso urbano. Evidentemente, está homologada para dos personas. Como veis, tiene aquí este respaldo que lo hemos probado y es muy cómodo. Y el asiento, que la verdad es que está muy, pero que muy bien. Pasamos a los mandos de forma rápida. En la peña derecha tenemos la P de parking. Una vez enciendes la moto, tienes que darle a la P para poder funcionar, si no se queda quieta. La R, reverse, para marcha atrás. En las diferentes velocidades, D3 significa la velocidad máxima. D1, mínima o eco. Y D2, una velocidad normal. Siempre que enciendes la moto, como veis aquí arriba, se enciende el 2. 2 km totales. Eso sí, cuando apagas la moto se resetean. Velocidad, porcentaje de carga de las dos baterías, una al 97 y la otra al 96%. Y este es el tiempo de funcionamiento de la moto. Es decir, lleva un minuto encendido. Peña izquierda. Luces cortas y largas. Intermitentes. Eso sí, sin botón central. Cosa que siempre se agradece. Warnings. Los dos intermitentes. Y... ¡Clack! Una de las cosas que me gusta de esta moto son las manetas. Súper cómodas. Eso sí, los frenos responden muy bien. Luego haremos alguna pequeña prueba para ver cómo reaccionan. Pero la verdad es que me han sorprendido. Retrovisores tienen una visión muy amplia. ¿Vale? Se puede ver perfectamente. Son sencillitos, pero si os fijáis por la parte de atrás, tienen un detalle que es realmente sorprendente. Bueno, ya tenemos la moto encendida. Iluminación LED. ¿De acuerdo? Como veis en la parte superior tiene aquí un LED. Y toda esta zona, amortiguación. Pues una amortiguación sencillita, la verdad. Es correcta para ciudad. O sea, tampoco realmente necesitas... Si vas muy rápido sí que la notas bastante más dura, evidentemente. Pero si vas a un ritmo normal, eso está bien. Frenos. Pues tiene unos frenos sencillitos. Un disco de freno de un tamaño normal para las dimensiones de la moto. Y el peso de esta. Estriberas. Se abre y se cierran de forma manual. ¿Vale? No hay historias aquí. No hace el clic clic y se abre. Si no cabréis en las piotas normal. Pata de cabra, como veis. Y caballete. Vamos a ver las dimensiones de abajo del asiento. Vamos a ver si cabe un casco. Esto es un casco de la talla M. Y, como veis, cabe perfectamente. Así que, todos los que queráis espacio en una moto eléctrica para un casco, aquí sabéis que tenéis una buena opción. Tenemos dos magnetos para cortar la corriente de las baterías, ¿vale? Y poder manipularlas y sacarlas sin ningún tipo de problema. Vamos a ver una cosa curiosa. Ya que, como veis, tiene bastante espacio de abajo del asiento. Y esto es debido a que las baterías las tienen en la parte plana del vehículo. Está muy bien lograda. Es algo que he notado cuando te subes encima de la moto. Tienes que ir con los pies un poquito altos. Giramos a la izquierda. Lo quedamos. Volvemos a girar. Sacamos este embellecedor. Y aquí tenemos las baterías. Como veis, esta LED encendido se está encargando ahora mismo. Dos baterías de la misma forma colocadas. Una de esta zona y otra detrás. Que son, la verdad, muy prácticas. Y es una de las cosas que más me ha gustado de esta marca. Y de este modelo en concreto. Vamos a colocar. Hace el click. Y ponemos sensaciones de conducción. ¿Vale? Hay que decir que es una moto súper ligera. Es una moto bastante maniobrable. Por lo tanto, puede circular entre los vehículos sin ningún tipo de problema. Es una moto chiquitita y con unas dimensiones reducidas para poder pasar entre los coches. Véntenos para aquí porque si no, no se lo ha escuchado. Vale. ¿Qué he notado cuando he conducido este vehículo? ¿Vale? El acelerador. Tiene un acelerador bastante brusco. Pero es como todo. Hay que adaptarse. Yo quizá venga otro vehículo que es diferente. El sistema. Pues aquí estoy con la Sunra. La estoy cargando para tenerla al 100% y poder hacer una prueba de autonomía lo más real. Ya que la marca asegura que pueden hacerse 120 kilómetros de autonomía. Vamos a ver si es cierto. Eso sí, ya sabéis que las condiciones van a ser extremas. Es decir, velocidad 3 a tope por autopista. Y como es una moto que la velocidad es unos 80-90 kilómetros por hora. Vamos a ver que autonomía le sacamos. De momento muy contento con la moto. Por el precio que tiene no está nada mal. Y una de las cosas que más me ha gustado es el doble sistema de batería que tiene. Y la función de la huella dactilar como viene siendo costumbre de la marca Sunra. Las baterías pesan 9,2 kilos. Son súper ligeras. Tienen una asa súper cómoda. Cosa que facilita el poder llevarte las a casa y cargarlas desde allí. Otra de las opciones que tiene la moto es la carga directa desde debajo del asiento. ¿Vale? Y una de las cosas curiosas es que con este cargador que como veis es muy finito y muy elegante. Vamos a ver el cargador de la Sunra Robo S. Bueno, es un cargador. Es este de aquí. ¿De acuerdo? Súper ligerito. Súper fino a mi parecer. Me gusta mucho. Y aquí vemos las especificaciones. 840 vatios. PLD 840. 5. Input. 180, 240. 5 amperios máximo. Y salida. 84 voltios, 10 amperios. Máximo 840 vatios. Pues no está nada mal. La verdad que me parece muy finito, muy elegante. Y otra de las cosas que me gustan de esta moto son las baterías. Fijaros. Aquí tengo las dos. Como veis, 72 voltios, 20 amperios hora. Y nada que ver con otras marcas. Si la cargas directamente por aquí, cargas la batería de 0 a 100 en 4 horas. Lo mismo que tardarías cargando una batería de forma individual, si la hiciésemos directamente desde la misma. Curiosidades. Bueno, tenemos aquí una toma USB. En esta zona de aquí. Donde podemos cargar nuestro dispositivo, como estoy haciendo yo ahora mismo. Vale, podemos ir circulando e ir cargando el móvil. Tengo aquí un ganchito donde ya ves que puedes poner una bolsa de hasta 3 kilos. Pero es súper práctico para cuando vas a comprar y cuatro cositas. Y una de las características que más gracia me hace es la llave. Fijaros qué llave. ¿Por qué es así? Pues porque va metida dentro del mando. Aquí podéis ver. Iría colocada de esta mano. Posiciones del mando. Desbloqueo. Bloqueo. Y funcionamiento sin llave. Como podéis ver, se enciende la moto y podríamos circular. Eso sí, evidentemente, con el manillar desbloqueado para tener total libertad. Bueno, y tras haber probado esta moto durante unos días, la verdad es que puedo decir que me ha sorprendido gratamente, sobre todo, la frenada. Creo que es un aspecto súper positivo de esta moto. Es una moto de fila muy, creo que muy bien para las dimensiones que tiene. Es una moto súper glicera y eso creo que se nota. Por lo tanto, es muy maniobrable para ir por los coches, para ir por ciudad, es perfecta. Tiene una velocidad que está bastante bien. O sea, no es aquello súper desorbitado, pero es una velocidad que te permite hacer pequeños adelantamientos. Y que la tienes desde modo 1, modo 2 y modo 3. Así que, perfecto. ¿Qué decir? La aceleración es algo que yo todavía no me he acostumbrado. Sí que es verdad que llevo un poquito con ella. Pero es una aceleración que a la que dejas de acelerar un poquito, no da al 100% de la moto. Me gustaría que sea un poquito más progresiva, eso sí. Y otro de los puntos que me gustaría que mejorase es que cuando frenas un poquito, ya he visto en alguna otra marca, que pasa lo mismo, corta directamente la velocidad, ¿vale? Y eso es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Habrá algunos que les guste y otros no. Pero bueno, yo creo que se podría mejorar y dejar la potencia real de la moto. Tiene un asiento cómodo, un asiento bastante cómodo. La verdad creo que se pueden hacer muchos kilómetros y la posición de conducción es realmente buena. Aunque midas yo, por ejemplo, mido 1,93, soy muy alto, fijaros que no toco en el manillar con las rodillas, cosa que se agradece. Empieza a tener la batería en la base y tener que elevar bastante las piernas. Es una moto muy cómoda para la acompañante con el respaldo. La verdad es que este detallito se agradece muchísimo. Es una moto que te puedes inclinar bastante y es muy juguetona. Así que ya sabéis, todos aquellos que queráis una moto de estas características, eléctrica, con dos baterías extraíbles, porque a lo mejor no tenéis toma de carga directa. Y por un precio de 3.599, pasaros por la tienda de Motos Reyes en Magdalena, que allí os atenderán súper bien. Creo que uno de los puntos fuertes que tiene esta moto es la aplicación. Desde donde podremos encender la moto, abrir el asiento, ver si todos los parámetros son los correctos, activar la huella digital y muchas más opciones realmente interesantes. Las baterías están al 98 y 99%. Creo que ya estamos aptos para hacer la prueba de autonomía sin límite, a fondo, para ver lo que da esta maravilla. Bueno, voy a hacer una prueba de autonomía. Aquí tengo la GoPro, la pongo a grabar ahora mismo, para mostraros todos los datos y vamos a ver qué autonomía nos da este bicho. Y a ver si realmente llegamos a los 120 kilómetros que dice la marca. ¡Gracias! 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 Después de realizar la prueba de autonomía, tengo que decir que acaba de destacar que todo el vídeo no lo he colgado porque creo que sería un auténtico coñazo. Pero esta última parte la he hecho por Urbano para acabar la batería y dejarla cero prácticamente. Tener en cuenta que acabar la batería en medio de la autopista podría ser realmente un problema. El resto, el 90-95%, aproximadamente ha sido en las peores circunstancias posibles. Modo 3 en autopista y dando el máximo que daba la máquina. Es decir, esta prueba de autonomía siempre suele ser superior a lo que estáis viendo, ya que esto es, en las peores circunstancias, cosa que nadie realiza ese tipo de pruebas en su vida habitual, en su uso normal. Mi peso, 92 kilos, también a remarcar que soy muy alto, por lo tanto el efecto para vientos también es más elevado que en otros casos. En cuanto al viento, era prácticamente cero. Así que la autonomía final ha sido algo más de 60 kilómetros, 62 concretamente, apurando las baterías al 0%, cosa que me permitió llegar a casa y cargarlas al 0-100% para realizar un balanceo correcto de éstas.